En lo que va de la administración que encabeza Alejandro Muradino Rosa, suman más de 192 muertes violentas de mujeres en Oaxaca, situación que deja mucho que desear de las políticas públicas en materia de seguridad, consideró la presidenta del Grupo de Estudios sobre la Mujer Rosario Castellanos, Jimena Bellaneda Díaz. La activista precisó, de estos casos, los valles centrales en la región que encabeza la lista con más asesinatos, registrando 47, el 24% del total de casos, seguido de la Cuenca del Papaloapan y el Itzmo de Tehuantepec, con 32, la Costa con 31, la Mixteca con 21, seguido de la Sierra Sur con 14, Sierra Norte con 8 y Cañada con 6. Tenemos un corte de lo que va del sexenio de 192 casos de muertes violentas, de los cuales bueno, estamos hablando de que en su mayoría valles centrales tiene el mayor número de casos, luego sigue la costa, Papaloapan serían los más, los que registran mayor número de muertes. Con lo que respecta a este año que comprende del 1 de enero al 29 de junio, el Grupo de Estudios sobre la Mujer Rosario Castellanos mantiene un registro de 66 casos de mujeres asesinadas, teniendo a la región de la costa como la más violenta con 14 casos, seguido del Papaloapan con 13, valles centrales con 12, la región del Itzmo de Tehuantepec con 11, Mixteca con 6, Sierra Sur con 5 y Cañada con 2. En lo que va de este año vamos 66 casos, perdón, Costa es el más numeroso, luego Papaloapan, valles centrales. Generalmente no notamos mayores variaciones, valles centrales pues tiene un mejor registro generalmente, pero igualmente siempre arroja un número bastante alto de casos. De estos 66 casos de las víctimas, en 7 se conoce la identidad del agresor y en 59 se desconoce. Además, en lo que respecta a ese mismo lapso de la administración gubernamental, suman también tres cambios de los titulares en la Fiscalía Especializada por Razón de Género, dependiente de la Fiscalía General del Estado, sin que hasta el momento hayan dado avances en las indagatorias. El último asesinato registrado y el primero de este mes de julio, según datos periodísticos, fue el cuerpo de una mujer que encontraron totalmente desnuda entre alambre de púas en la localidad de Chivichuyo, municipio de Asunción, Ixtaltepec. Pero el caso más escabroso fue el hallazgo del cuerpo de una mujer al interior de una maleta en el municipio de El Espinal, era estudiante del Instituto Tecnológico del Istmo de Tehuantepec. Para Jimena Bellaneda, estos crímenes contra mujeres han sobrepasado las posibilidades de la Fiscalía para resolver y dar cuenta de las investigaciones. Esto a pesar de la presión que las organizaciones de la sociedad civil han hecho sobre las autoridades responsables para que den cuenta sobre estos temas. Pues preocupa muchísimo los lugares donde sucede esto porque nos preguntamos qué es lo que está pasando en esas regiones en términos de sus políticas de seguridad social, de esta obligación que tiene el Estado y las autoridades locales, distritales, de asegurar, de tener una seguridad para las mujeres, las niñas, las jóvenes que habitan en estas regiones. Por ello, lamentó la falta de voluntad política que las autoridades han tenido para emitir la alerta de género en Oaxaca. Pese a que existen más de 11 recomendaciones que fueron dirigidas a diferentes sectores de la administración, quienes serían los responsables de dar respuesta y que a estas alturas no ven de alguna manera indirecta una disminución de los casos. Nos preguntamos qué estará pasando con la alerta de género, por ejemplo, hasta donde tenemos información ya se han hecho las recomendaciones, creo que fueron 11 recomendaciones que van dirigidas a diferentes sectores de la administración que serían los responsables de dar respuesta y que a estas alturas no veamos de una manera indirecta en una disminución de los casos de que efectivamente la administración está haciendo cosas muy concretas, de que tal vez está virtiendo suficientes recursos para capacitación, para vigilancia, para prevenir y también para sancionar, para poder hacer las investigaciones por parte de la Fiscalía. Con imágenes de Pablo Cruz, informo para MVM Televisión, Deimos Sánchez.